¿Qué es lo que se proponía? Estábamos equivocados. Yo pienso que si hubiéramos muerto no estábamos equivocados. Y que nuestro camino es correcto, pero hay una serie de factores imponderables que intervienen, incluso el azar. Y nosotros sobrevivimos en los primeros aquellos días difíciles, casi de milagro, sería otra historia larga de hacer. Pero en esa circunstancia no se puede decir que el éxito sea la medida de la justeza de una línea. Determinados factores, yo no cuestiono la justeza de la línea del Che. Yo lo que digo, no habría gustado que no pasara por esa etapa inicial de tanto riesgo. Y que hubiera podido incorporarse como jefe político y jefe militar como estratega en un movimiento que ya hubiese rebasado esa fase. Teníamos excelentes relaciones de amistad, de confianza. Y el Che realmente les prestaba mucha atención a los puntos de vista, a los criterios que yo le daba, porque siempre mantuvimos una confianza y una amistad hasta el final. Pero aquella era su idea. La otra cosa era prohibirle. Y eso no estaba dentro del tipo de relaciones que teníamos nosotros. Ni por razones de Estado, ni imponerle un criterio. Lo que hicimos es que lo ayudamos. Y ayudamos algo que creíamos que era posible. No habríamos podido ayudar algo imposible. Algo en que no creyéramos. Porque habría sido nuestro deber de decirle, no es posible, no podemos hacer esto, no se puede sacrificar compañeros en esa tarea. Pero fue así lo que él hizo y yo comparto lo que hizo, lo creo. No se sabe todavía qué hicieron con el cuerpo del Che y dónde está el cuerpo del Che. Se han encontrado muchas cosas de él y objetos. Entonces se sabe todo lo que ocurrió por los dos bandos. Y cosas muy coincidentes. Lo que no se sabe es dónde está enterrado el Che. Ellos quisieron desaparecerlo. Además, los yanquis quisieron desaparecerlo. No obstante eso, el Che se convirtió en un gran símbolo para el mundo entero del hombre ejemplar, revolucionario, heroico. Se convirtió en uno, yo diría que en uno de los más singulares ejemplos de combatientes, de revolucionarios del tercer mundo e incluso del mundo industrializado. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres... ...debemos decir sin vacilación de ninguna índole, que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir como deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos, si queremos, un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, ...de corazón digo que ese modelo, sin una sola mencha en su conducta, sin una sola mencha en su actitud, sin una sola mencha en su actuación... ...que se eduquen en su actitud, sin una sola mencha en su actitud, es un modelo de Black beat. ¡Ese modelo es el Che! Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de mentes revolucionarios, queremos que sean como el Che. ¡Gracias! ¡Gracias!